¡Bien, weón! ¡Bien, Valencia, weón! ¡Vamos! ¡Sacúdate, weón! ¡Sacúdate, Valencia! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Soy Rodrigo Saavedra, alias El Guadón Cruzado Y estamos aquí en un partido, el último de la primera rueda contra Antofagasta de local Sin público, lamentablemente, ya tenemos dos de tres El otro partido también es sin público en San Carlos de Apoquindo Y el día de hoy, bueno, jugamos con Antofagasta, que es el colista Pero es un partido difícil, como han sido todos los últimos partidos Hemos perdido muchos partidos Cada partido es un partido complicado para nosotros Cada partido es distinto y cada partido hay que tratar de ganarlo Desde abajo, desde el cimiento, desde el suelo Básicamente porque no tenemos todavía un sistema de juego que nos permita estar tranquilos partido a partido Esperemos que en el mes de junio sí se dé que Holland pueda trabajar Y pueda armar un equipo, pueda tener un sistema de juego también que no... Que se adecue a las necesidades que tenemos próximamente Como son Copa Sudamericana con San Pablo Campeonato Nacional, Copa Chile y todo lo que juguemos Así que, ojo con eso Tenemos campeonato... Tenemos un rival, perdón, en la Sudamericana que es San Pablo Yo personalmente quería que fuera San Pablo Básicamente por la historia que tenemos como cruzado Hay que ganarle a la Vesta Negra, sí o sí, así que San Pablo hay que ganarlo Pero, lo primero es Antofagasta Y el día de hoy tenemos que asegurar los tres puntos de local Tenemos que ganarlo, así que sí o sí hay que ganar el día de hoy Estamos en nuestro estadio y hay que hacernos valer Ya no ha faltado tanto el respeto en este campeonato Que recupero, recuperemos un poquito, un poquitito de dignidad Tú que me estás viendo, suscríbete y ponle tu like cruzado Apreta el botoncito ahí Eso es un like, perfecto Apreta suscribirse y también ponle el click a la campanita Para que te avise cuando suba video Van a haber pronto muchos concursos Camisetas de regalo y todo lo que acostumbramos a hacer acá en este canal Así que tienes que estar atento Y obviamente suscribirte, te conviene Te conviene, viejito Ya señores, esto es el Guadalcruzado Esperemos que ganemos el día de hoy Nos vemos ¿Quién le pegó al Pipe? La paró el mono, la virula del mono Ah, le llegó al medio No, San Pedro y fue San Pedro y claro Le llegó muy al medio, bueno Por eso salió un poquito mal a la orilla Ya pero no estábamos A ver, hay un partido Estamos llegando igual Hemos tenido esta llegada peligrosa Otra más por ahí Partido un poquito más Más pausado Más rato Dos equipos La verdad es que se nota que están abajo Para ser súper sinceros Este para acá está hasta último Católica está un poquitito más arriba Así que bueno Así que bueno Así que bueno, hay que empezar a armar desde abajo Como siempre con defensa improvisada Y todo el tema Vamos que se puede Ah, pero cómo Puta el medio Porque nos perdimos Me pegó el palo Menos mal Nos rajamos Nos rajamos A ver Oh, veo en el palo Vamos Bien Bien Valencia Vamos Sacúbete 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 Vamos Que bueno por Valencia No lo ha pasado bien Eso Sacúbete 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 Todo gritado Todo bien Sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Había un poquito de tensión Porque había empezado a tomar la pelota De Tumagasta Llegó un tiro Que pegó en el palo Gracias a que la manoteó Peranich Así que Miren un minuto Preciso Preciso Así que no Muy bien Muy bien Valencia Bien Valencia Bien compadre Y el oso cábala Que reaparece señores Sí Está el oso cábala presente Pronto Ojo Hay noticias Con el oso cábala Pronto se viene Un oso cábala Más pequeñito Ahí Una sorpresita Que tenemos Preparada Con nuestro amigo De locura del arte Se viene un oso cábala Propio Estamos trabajando en ello Y está el oso cábala aquí Y con su amigo El perro cruzado Aquí estamos Puros animales Un oso Un perro Y un cerdo Diren algunos Son malabondas Son malabondas Ya señores Bueno terminó el partido Bueno el primer tiempo En realidad no el partido Vamos ganando por 1-0 Antofagasta Un partido Medio A ratos trabado Hemos tenido al menos Unas tres oportunidades Yo diría Con oportunidad de gol Antofagasta Todo una certera Que pegó en el palo Posterior al Al manotazo De De Peranich Y Y dentro de todo No ha sido un mal partido La verdad Considerando que hay que Remar desde abajo Digamos Desde abajo Hacia arriba Y remando Bien remado Digamos Sobre todo salir De la parte De la zona Complicada Ha sido un partido Correcto Diría yo El gol de Valencia Le hace muy bien A su Digamos A su estado de ánimo Porque no lo había Pasado muy bien Valencia Desde que lo expulsaron Esa vez No había jugado muy bien Así que Es muy bueno Que haga goles Y eso Esperemos que el segundo tiempo Cuando ratifiquemos Un buen fútbol Tenemos un buen fútbol Hasta el momento Y lo más importante También es que nos quedemos Con los tres puntos Que es lo vital Así que hay que hacer los goles En seguida Así que Tratar de hacer un 2-0 Tratar de asegurar el partido Manejarlo bien Esa es la idea Para despedirnos De una forma digna Este semestre Y comenzar el otro semestre Y ya A trabajarlo Con todo Ya Esa es la idea Nos vemos Nos vemos En el segundo tiempo Pducirnos Pau Ven acá Oh 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 Era golazo Wean Putala Wean 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 Está buen El tiro De Italia Wean Era golazo Le dan el Fierro Pa Arriba Palo de nuevo Eh, travesaño parece, ¿no? De nuevo, Marcelino Marcelino, Marcelino El tiro Palo, bueno, travesaño Dos palos y ya vamos Dos travesaño No, no se movió Cristian Cuevas puede estar en el segundo El pase al medio No, puta, man Tenía que le pegaba al arco nomás, pues, man ¿Para qué es el pase al medio de San Pedro? No, tenía que le pegaba al arco nomás Y Orellana le pegaba la mierda para arriba, man Es que va a dar este partido Hay que terminarlo luego, man Chó oportunidades certeras de gol Y no la hemos metido, man Madre manito, man A nosotros los cobran y es penal, weón A nosotros, para nosotros penal esa, weón Para nosotros penal esa, weón Ah, si, aquí es cuando les conviene nomás, weón Tómalas bien, weón Tómalas de llena Vamos, vamos, vamos Buena, weón Levantasela No, pues, levantasela No, pues, levantasela Puta, weón Esa era San Pedro, weón Era para matarlo, pues, weón Saquen la weón de ahí, pues, weón Mira cómo avanza, weón Sácalo Weón A ver, lo sacó Beranich, parece Minuto 94 A ver, te digo el tiro Uh, lo sacó Beranich, weón Nos salvó Es un gol al otro arco Es un gol al otro arco Ya, terminó el partido Ganamos Casi lo empatan, weón Si no es por Beranich al final Bueno, nos perdimos No sé si perder, weón Yo creo uno Uno, dos Dos goles, más o menos Que podríamos haber definido De forma Más eficaz Dos palos, dos travesaños Eh Tres travesaños, no Dos travesaños Dos palos para ellos también Porque Beranich Eh La sacó Y le pegó en el palo Y ahora el último Minuto 94 Nos salvó del empate Ganamos, weón Sí, eso es lo que importa Eh Lo que importa es eso Precisamente los tres puntos Ganamos Le ganamos a Stofagast Le ganamos al último Nos sirve para salir del fondo Eso es muy bueno Y nos sirve para terminar una rueda Nefasta para nosotros No sé qué posición vamos a quedar Diez, once, por ahí Doce Pero Es malo Es mala la rueda Finalmente como resumen Es muy mala Sobre todo considerando Que veníamos de ser campeones Cuatro veces Seguía ahí Obviamente es negativo Eh Holland tiene que hacer Harto trabajo Le queda todo este mes de junio Para hacer mucho, mucho Pero mucho trabajo Con Católica Estoy con más alta fe En lo que él puede hacer En los refuerzos que puedan llegar Y en lo que podemos hacer En la internacional En la Qué buena Beranich Lo están felicitando ahí Bueno, muy bien Eh Lo que podemos hacer En la En la sudamericana Con Sao Paulo Sao Paulo es un rival Que yo quería Personalmente Anhelaba jugar contra ellos Eh Hay otros que querían evitárselo Para que Bueno Juega con uno bueno el tiro Bueno Y vaya a ver para qué estáis Y si no Andate para la casa Nomás Sí, es sencillo Ya señores Bueno Eso Lo importante es que se ganó Y Y Beranich Muy bien Que bueno Tenemos un segundo arquero Bastante bueno Así que Cuidado Zanahoria Que te la pueden quitar Cuidado Zanahoria Que te la pueden quitar Salió Premiado de hecho El mejor jugador del partido Así que Ojos Zanahoria Ten cuidado Que viene Beranich Y te la puede quitar Ya señores Recuerden suscribirse al canal Ponerle me gusta Póngale su like Que usted me está mirando Aprete ahí Y suscríbase al canal Porque vamos a tener pronto Muchos regalos Camisetas Y una polerita Bonita que tengo ahí también Eh Original De entrenamiento Que vamos a sortear Así que Usted tiene que estar suscrito Ponga ahí Suscribirse Y ponle su like Cruzado Sí o sí Ya señores Esto es el botón cruzado Eh También puede apoyar al canal En los videos Abajito aparece un corazón Y en ese corazón Usted puede poner gracias Y en ese gracias Puede colaborar también Monetariamente con el canal Para que podamos Seguir trayendo regalos Trayendo más recursos Y tirar para arriba Este canal independiente Que es 100% cruzado ¿Usted me está mirando? Sí Este canal es 100% cruzado Ojo con eso Así que apoye Ya señores Nos vemos Esto es el botón cruzado